¡Dioooos! El juego está guapo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Que te suscribas te he dicho! Estamos hoy, chicos, en Anime Dungeon Fighters Oye, por cierto, este vídeo no es el vídeo de los códigos, ¿vale? El vídeo de los códigos lo voy a dejar en descripción Pantalla de final, etiqueta, bueno, en un montón de sitios Para que no tengáis problemas para encontrar ese vídeo de códigos Que tenemos tres códigos, ¿vale, chicos? ¡Ahora sí, chavales! ¡Papalío! Lo que voy a hacer es jugar un ratito al juego, ¿vale? Que este juego me ha gustado cuando lo he probado con los códigos Le gusta el juego y lo unete al grupo para tener un arma legendaria, ¿eh? ¡Yo quiero ser arma legendaria! Reclamo, reclamo ¡Oh, me la ha dado, me la ha dado! ¿Qué quiere decir que estoy en el grupo? Te dan, chavales, una pistola aquí Legendaria, aparte de mil gemas, ¿eh? Las gemas, ¿sabes para qué valen? Para conseguir los personajes estos que tengo por aquí, por ejemplo Tenemos un montón de zonas, chicos, bueno, un montón de zonas, ¿vale? Tenemos una de nivel 60, ¿vale? Y luego vendrán otras cuatro más O sea, que tiene buena pinta este juego, ¿eh? Y aquí, impulso de XP gratuito Yo lo quiero, yo quiero esto Hola, fighter When you reach the level 20 Ah, vale Tenemos que tener nivel 20 Para conseguir una hora de por dos Vale, pues tenemos que llegar a nivel 20 Ahora mismo tenemos nivel 6, nada más Aquí tenemos una zona donde podemos invocar ¿Vale? Que es la zona donde podemos comprar a los personajes por gemas, ¿vale? Ahora mismo yo tengo 2460 gemas ¿Vale? Podemos comprar, voy a comprar 10 Venga, hasta menos money Toma ¡Oh, oh, oh! Me ha tocado un legendario Me ha tocado un legendario Ahora me ha tocado un raro Otro rarete Habla de personajes que me están tocando, ¿eh? Pero tengo ya un legendario ¿Puedo equiparme? Nada más que una ¡Oh, otra, otra legendaria! Mira, no me ha dado tiempo a verla He estado sin querer ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! De mascotas que tengo Aquí otro panejero Le podemos dar Vale, elegimos la que nosotros queramos El Uraraki Este parece que es el mejor de todos Lo que no sé es si los demás Los podemos fusionar A ver Fusionar Y le vamos a meter Todos los personajes, ¿no? Para que vaya subiendo Por lo menos los de Esto de aquí Los raros, ¿vale? Los otros los voy a dejar Fusionamos Confirmamos Toma, toma Lo tengo ya a nivel 14, chaval El Uraraki este Que le chivirá fusionar Mira, vamos a meterle todo Vamos a meterle todo, chicos Fusionamos Toma ya, nivel 18 Tengo un personaje ahora De nivel 18 legendario, ¿eh? Bueno, me voy a seguir otra vez Esto para conseguir Nivel hay que jugar Así que lo que vamos a hacer De momento tenemos nada más Que desbloquear la zona de nivel 1 El valle final Lo lo hemos pasado ya alguna vez Vamos a ver con este hombrico A ver qué es lo que dice Felicidades, aventurero Finalmente estás aquí Play, ayúdame, por favor Al el final del valle Recompensa 200 gemas Vale, claro Yo sí te acepto Acepto la misión Ah, pues sí También tenemos más misiones Mira que no pone que es Podemos ir completando cosas Y nos va dando Tantos gemas Como coins Tenemos misiones diarias Semanales Y Equipo en el world Supongo que mundial Del mundo mundial Así que, chavales Vamos para dentro A ver si conseguimos llegar Al nivel 20, ¿vale? De momento yo estoy yo solo Pero si se mete aquí Más gente Podéis jugar conmigo, ¿vale? Podemos pasárnoslo entre dos Tenemos que esperar un ratillo Y luego ya después Nos meten en la partida Bueno, venga, chavales Vamos a salir Vamos a conseguir money Tenemos dash Tenemos puñetadito Ey, me ayuda el compañero Me ayuda Bua, bua, bua El compañero en la leche Venga, compañero Hola, caña El solo puede ir Atizando la pena, ¿eh? Qué pena Que solo podemos tener Nada más que uno A lo mejor luego Cuando vayamos pasando de nivel Podemos tener más mascotas Por el momento Podemos tener Nada más que un guerrero Con nosotros Agua, agua, agua Oye, aquí pone algo de equip A ver qué es esto de equip Ah, que podemos equiparnos Cositas, ¿eh? Me voy a equipar esto Me voy a equipar esto Me voy a equipar esto Y las pistolas también Y los estos también Esto me lo he equipado Equipamos mejor Toma ya Ey, mira, mira Los chavales Me ha cambiado la skin Y por qué me he tapado los ojos Pero ahora no veo Ahora no veo Tengo como una mochila También en el culo Imagino que pegaremos Más fuerte, ¿no? Oló, 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 oló Qué potencia Qué potencia Qué potencia Toma, acabamos de romperla Va, va, va Vale, si ahora Nos duran menos Los personajes, ¿eh? Ahora tenemos nivel 7 Hemos aumentado un nivel Ole, ole Y ahora tenemos El monstruo Vale, son dos zonas Y luego el monstruo final Vamos a reventarlo Vamos a reventarlo Madre mía De una hostia Le hemos quitado Media vida, ¿eh? Dios, qué nivel Laco tenemos Nos va a durar Dos tres de diario Llegaré un momento Que lo matemos al toque Toma ya, chavales Ole, ole Esto que me ha dado Leap stop nivel 1 Bueno, hemos llegado ya Nivel 8, chavales No está mal, ¿no? No está mal Vamos a hablar con el ombligo este Que me dé mi recompensa Sí, señor Oye, quiero más, ¿eh? Quiero más misiones Me vuelve a dar misiones Esta vez me da más, ¿eh? Aceptamos Y mira, chavales Ahora tenemos aquí más gente Mira No, no vamos a pasar el mundillo En cero coma Eh, ¿por qué no me ha metido? No me querían No me querían También Podemos ya a velocidad normal Pues mira, más de la normal Para que nos dé drops mejores A ver qué tal este nivel Imagino que nos costará Ahora un poco más Que el otro Pero nos dará mejores Mejores cosas Así que mucho mejor ¡Olo! Dios, tío Es que meto, ¿eh? Si os gustan los juegos de lucha Este juego está guay, ¿eh? Os vais a entretener Y luego conforme vayamos avanzando el nivel Vamos desbloqueando cositas ¡Olo, oló, oló! Mira, mira, mira Me acaban de dar un ¿Me lo puedo equipar mientras estoy jugando? Creo que sí, sí, sí Ahora mira Mi puño brilla, ¿eh? Tengo un puño brillante ¡Olo! Menudas toñas meto, ¿eh? Ya sigo en el nivel 10 todavía, ¿eh? Vale, el objetivo, chicos Es llegar a nivel 20 Vale, cuando lleguemos a nivel 20 Ya podemos desbloquear otra zona más Oye, partidos Si os gusta mucho este juego Ya sabéis Pegad un buen like al vídeo, ¿eh? Suscribiros Y activad la campanita Que es totalmente gratis ¡Muere, muere, muere! No nos podemos caer Así que si intentáis tiraros por aquí No os vais a caer, ¿vale? Vale, mira mi compañero Cómo reparte, ¿eh? Cómo reparte ¡Estos son nuevos! Estos personajes son nuevos Esto no está barato ¡Olo, oló, oló! Aquí no solo está el monstruo Está también el monstruo Y cinco colegas ¡Soy un máquina! ¡Soy un máquina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo te imagino que cuando nos matemos estos Ya vendrá el jefe final Vale, el niño ¡Otro, otro grupito! ¡Otro grupito! No pasa nada No pasa nada Lo que no sé es si Mi compañero tiene vida ¿Vale? Porque debe estar pegando ahí Pero no le pone nada de vida O sea, no me lo están matando Tiene ya nivel 18 Claro, voy mejorando yo Pero también va mejorando él Ahora, ahora Ahora viene el jefe ¡Dios! El jefe tiene cositas Tiene cositas Nos está tirando cosas, ¿eh? ¡Métele, métele, 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 métele Nos está costando un poquito más matarlo, ¿vale? O sea, que tiene más vida Y aparte de que tiene más vida Lanzo cositas, ¿eh? Estoy deseando desbloquear las tres magias, ¿vale? Porque aquí hacemos un combo de magia 1, 2, 3 Y seguramente le quitaremos bastante, ¿eh? ¡Toma! ¡Reventado! ¡Sí, señor! Ahora imagino como me he pasado al nivel medio este Tendremos mejor equipamiento, ¿eh? ¡Tachán! Vamos a fusionar, a ver ¿Qué es lo que pasa por aquí? Ah, vale, primero le damos a fusionar Y luego lo elegimos, ¿no? Ah, vale, lo elegimos aquí Vale, las mochilas con las mochilas, ¿no? Vale, y los puños con los puños Vale, voy a ir mejorándolo así Para que haya un poquito de todo Total, lo demás ya no me vale Bueno, estamos ya en nivel 12, ¿eh? Voy a hablar con el colega este que me dé cositas A ver si subo otro nivel más Reclamo ¡Ole! ¡Ay! Nivel 13 ya ¡Madre mía! Vamos a seguir hablando Esto nos viene muy bien, ¿eh? Hablar con el pavo este Creo que ya vamos al nivel difícil, puede ser Ahora lo que tienes en la mano Menudo pedazo de porro Ahora ya tenemos el nivel normal todavía Bueno, pues nivel normal Bueno, ya nos queda poco para llegar al nivel 20, ¿eh? Para seguir en la siguiente zona ¡Eh! Acabo de cambiarme el arma Voy a ir con el arma, ¿vale? Voy a ir con la pistolita ¡Piun, piun! Vamos a ver, vamos a ver qué pasa ¡Wow! Aquí podemos atacar de lejos Oye, también es divertido, ¿eh? Es como un 2x1 Ahora parece un juego de tiro esto Un juego de estos de los zombies ¡Eh! ¡Cuidado que le matan! Ah, con la F cambia, con la F ¡Con la F, con la F! Podemos ir de cerca o de lejos Lo que queramos nosotros O pegamos toñitas ¿Vale? O de lejos Cogemos y le empezamos a tirar Muy bien, muy bien Ya estoy cogiendo ya el ritmo del juego, ¿eh? El juego está guapo, ¿eh? ¡Piun, piun, 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 piun! ¡Dame monedas! ¡Dame monedas, hombre! Te voy a llegar al nivel 20 No he probado la magia, a ver Vamos a probar la magia, a ver qué hace ¡Dios! La estoy tirando ¿Esto es lo que he sacado? ¡Dios, lo que he sacado, chacho! Que se me acercan un poco Les meto unas toñas ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Qué guapo! Madre mía, cómo se pone con la metralleta el tío, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos ¿Quién falta por aquí? ¡Ah, este que está escondido! ¡Vamos! ¡Este que está escondido! ¡Mátalo, mátalo! ¡Metralleta! ¡Mata de lejos! ¡Vamos! ¡Reventado! Cuando saco la minigun es alucinante, ¿eh? ¡Minigun! El monstruo final lo voy a matar con la minigun Imagino que también habrá personajes Que tengan poder así de lejos Como el que tengo yo ¡Pa, pa, 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 pa! Necesito más daño en pistola, ¿eh? Más daño en pistola, pero ya, ¿eh? ¡Minigun! ¡Oh, no, no! Pues le quito bastante, ¿eh? ¡Coño! ¡Minigun! Ah, con la pistola parece que viene más a mí el tío, ¿eh? ¡Apuño, apuño! Sin problema, chaval Este nivel es todo fácil ¡Ole, ole! Vamos a equiparnos lo mejor de todo Y esto de aquí Para tener, en vez de puños, tengo una espada Voy a fusionar mi pedazo de puño Vale, con la espada Vale, con la espada molará mucho más, ¿no? ¡Wow, que sí, mola más! ¡Hola, amigo! Bueno, mira, pues no me quedo un rato, ¿eh? Todavía para llegar al nivel 20 Mira, acabo de desbloquear un nuevo nivel para el puño ¡Ah, tengo dos! ¡Tengo! ¡Ah! Tengo doble skill ahora con el puño, ¿eh, chicos? Yo juego la espada, que vamos la... ¡No, guay! Quería ir con alguien Y te harámos menos En el nivel 15, chicos Desbloqueamos ya el nivel hard, ¿vale? Quiero nivel hard, quiero nivel hard Nivel easy Me he equivocado Le tenía que haber dado al normal Me he equivocado Bueno, para probar la espada ¡Oh, la espada como troncha, ¿no? Como troncha la espada, chacho Madre mía, pero la espada tiene un poder... No sé cuánto le quito Le quito 39, 38 de vida Una brutalidad, ¿eh? Voy casi al toque, ¿eh? Voy a fusionar ahora Toco la espadita, chavales Ya tengo una espada del cospo de buena Sí, tira así como un rayo Pero he apuntado mal Y la molía un poco ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Habéis visto la rapidez En la que le quito la vida? Uy, las espadas rentan, ¿eh? También es que es nivel fácil Así sumamos menos experiencia, ¿eh? Me voy con vosotros Room is full Vale, vale, vale Pues me espero, me espero Creo que eso lo puede Gente, no más que 3 o 4, ¿no? Normal, normal Olé, olé Eh, nivel hard, nivel hard Yo quiero nivel hard ya Para que me den los gemotes Nivel hard, chicos Llega el momento final Voy con un compañero, voy con un compañero Eso es buena señal Eso es buena señal Vale, el compañero tiene buen nivel Este seguramente sea el nivel duro Este es el nivel duro Así que, chavales, tardaremos un poco más en pasenol Lo imagino Vale, yo le doy a otro botón Le doy a otro botón Vale, parece que el otro hace más daño que yo Importante Eso es una buena ayuda, ¿eh? Eso quiere decir que es mejor Es mejor que yo Eh, pistola de principiante Pistola rara, ¿eh? Aunque la que tengo yo creo que es legendaria Así que luego la mejoraremos Segunda zona, chavales, vamos Yo voy a matar a este aquí de tranqui El tío, el tío sabe pelear, ¿eh? Y el compañero además va solo, ¿no? Va sin nadie Va sin compañero Se puede jugar incluso en primera persona, mira Muere, muere, muere Dios Está la peleadura, ¿eh? Ya me duele el dedo, chavales De tanto, de tanto pulsar Pues si lo dejo pulsado No funciona Tienes que ir pulsándolo Madre mía, me ha dejado solo el tío Ah, no, está ahí atrás Pero bueno Me voy a liar ya Me voy a liar ya con la minigun Con la minigun espada Vamos, dale, dale Dale, chacho 12.000 de daño que llevamos Madre mía Tengo ya mil pavos, ¿eh? La vida la tengo chunga, ¿eh? La vida la tengo chunga Así que voy a cambiar a Al disparo de lejos Disparo de lejos Bueno, sí No voy recuperando vida Conforme Pero que no me maten, ¿eh? Que no me maten, chacho No, no, no Me ha quitado vida Me ha quitado un montón de vida Me ha dejado en 333 Chacho Sálvame, chacho No 294 de vida tengo, chavales Bueno, esto está ahí Está casi, está casi, está casi No No No, no Muere, muere, muere Más, más, menos, menos mal Menos mal, chacho Menos mal Uf Me he cagado Creía que me mataba, ¿eh? Eso yo solo me mata, seguro A ver, yo creo que ya me da Me da Ah, es muy bien, chicos Me da, me da, me da, me da Ya tengo nivel 18 Nivel 18, chavales Ya me queda poco Para llegar a los laboratorios Tienda de cosméticos A ver, ¿qué es esto? Ah, puedo comprarme cosas Hombre, tengo, tengo pasta Tengo pasta, ¿eh? Venga, voy a utilizar estos dos Se puede utilizar dos métodos de spin Voy a darle a este primero A ver qué me da Toma, toma La Foxworth Me acaba de dar el porro Y ahora me da Va Uy, legendaria, legendaria Está mejor que la otra Y también por gemas Toma, 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 toma Me faltaría Me faltaría Collar Y anillo Pero podemos equiparnos Todos los cosméticos Venga, todos los cosméticos Ya me he equipado, chavales Mira lo que tengo Vamos a probarlo Espérate que me he ido Para allá Vamos a probarlo Mira, voy a intentar Hacerlo yo solo En hard, ¿vale? Si viene alguien Nada Pues bienvenido ¿Vale? Pero yo voy a intentar Hacérmelo yo solo ¿Vale? Con estos cosméticos Imagino que habría mejorado Un montonazo A ver que tal Toma, toma Me están reventando vivo Vale, la espada La espada está buenísima La espada está buenísima A mi personaje Lo tengo que mejorar Tengo que sacarme Más personajes Para ir mejorándolo también Hombre, la espada Es un poco fea Vale, parece Parece un porro Pero bien de buenas toñas Bueno, primera zona terminada Verás tú Para hacerme el jefe final Yo solo Lo vamos a liar Lo vamos a liar Bueno, de vida no ando mal No ando mal de vida Zona final Zona final Oh, esto me están pegando más Vamos compañero Hombre, si veo que me queda Poca vida Ya tiro ya del poder de la pistola Ya voy de lejos Ataque lejano Vamos, movimiento Vamos, movimiento Movimiento, movimiento Ya está, ya está el jefe Ya está el jefe ahí Ya está el jefe ahí Vamos Por detrás Métele por detrás Métele por detrás No No me tires cosa Uy, está costando Tiene un montón de vida el tío Encima vida doble Encima vida doble Vamos amigo Métele, métele No sé, me acaban de dar más vida No sé cómo ha sido Pero me han dado más vida Vamos Sí Métele, métele, métele Ole, ole Así da gusto Así da gusto Learning un skill Sí, sí, ya lo he hecho ya A ver si me da Como lo he hecho ya A lo mejor me lo da Sí, 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 sí Claro, lo he hecho sin las misiones Lo voy a ir a eso Que lo haces luego después Y te la vuelven a dar Nivel 19 Ya me queda poco Ya me queda poco Para nivel 20 Chavales Vale, al menos no es que nivel normal Para hacerlo más rápido Vale, porque como necesitamos Nada más que 400 de XP Para llegar a nivel 20 Ya está chavales Ya llegamos a nivel 20 Sí No falta ni que nos pasemos El monstruo final Pero ya que estamos aquí Nos lo pasamos Muertecito 540 de experiencia Que me da Matar al monstruo Nivel 20 Chavales Ya ha desbloqueado El laboratorio Así que nada chavales Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Me despido de vosotros Si queréis que vaya al laboratorio O me pase el juego entero Este vídeo tiene que llegar mínimo No sé No voy a pedir muchos 20 likes Vale Si llega este vídeo a 20 likes Yo me paso el laboratorio Por vosotros Así que nada chavales Te voy a dejar ahí unos videítos Para que sigas viendo el vídeo de canal Hasta la próxima Adiós Hadouken